Che, ahora sí, vale Ahora suena bien, eh, o sea, lo bueno El amor es un sitio donde tu piel reposa Me dio ser la vela de niño y de la rosa El amor va contigo cuando tu vas conmigo Y decimos nosotros en el mismo sentido El amor es el cance de odio compartido Usa muchos paisajes pero es el mismo río El amor nunca olvida lo amado y parecido Y como nunca olvida, no conoce el olvido El amor nunca olvida lo amado y parecido Y como nunca olvida, no conoce el olvido Por eso, compañera, cuando salgo al camino Y en el trébol del día parpadea el rocío Te pienso largamente Más fuerte, che Te nombro despacito y es Como si de pronto me nombrara a mí mismo Te pienso largamente Te nombro despacito y es Como si de pronto me nombrara a mí mismo Dale con la palma, no conoce el olvido Dale con la palma, no conoce el olvido Compañera, cuando salgo al camino Y en el trébol del día parpadea el rocío Te pienso largamente Te pienso largamente Te nombro despacito y es Como si de pronto me nombrara a mí mismo Te pienso largamente Vamos todos, che Dale que pasa Te nombro despacito y es Como si de pronto me nombrara a mí mismo Muchas gracias, che Qué lindo ¡Bravo!